Qué hermoso poder amar a una mujer y expresarle que uno la ama a través de un bolero, cantándole un bolero. Cali le abre las puertas una vez más al romance, a las letras que enamoran. En esta ocasión, celebrando su vigésima quinta edición, el Festival de Trío, realizado por la Fundación para el Artista Colombiano, abrió sus puertas con el fin de mostrar su música a todos los caleños. Onda Guao estuvo presente en este evento y esto fue lo que se vivió. La música de Trío se representa al romanticismo, las bellas letras, digamos el hecho de la serenata, que ojalá no se pierda. Nos parece muy bello poder expresar con letras, con palabras, lo que alguien quiere en una serenata, expresarle a su ser amado, a la mamá. Características, tres voces en diferentes tonos, digamos, los requintos, virtuosos. Ahora el tema de incluir el bajo en los tríos y una guitarra marcante, muy enfocados hacia el bolero especialmente. En tercero vocal llevamos ya 15 años haciendo música romántica, boleros, música colombiana. Colombia es un país realmente romántico, porque en todas las ciudades donde nos contratan y hemos ido, de verdad se llena todo el auditorio, se llena. Y más aquí en Cali, que uno tiene como que la idea y la percepción de que es una ciudad de salsa y de música así bailable. Y claro que es importante también que el trío renueve, repertorio, sin perder la esencia ni el formato pues de las tres voces y las guitarras. Es una cuestión como de ir dándole un vestido moderno, un traje moderno a los boleros. Llevamos 25 años con este festival. En enero de 1990 nos reunimos en mi casa 70 personas, cada uno aportamos 10 mil pesos y arranca la fundación del artista, que en ese momento se llamó Fundación Gerardo Arellano, por recuerdo a Gerardo Arellano. Principalmente acogemos los tríos. Yo he sido enamorada con tríos. La invitación queda abierta para que todos los caleños, sin importar edad, escuchen este tipo de música y se contagien de su romanticismo. No te desconectes del Lomplay, que te trae los mejores eventos musicales, porque la música es lo único que nos queda. Yo sí los invito, apréndanse a amarse, pero a los muchachos aprendan a enamorar. ¡Gracias! ¡Gracias!